Mañana es el gran día, mañana se juega la ida de los cuartos de final de la Champions, Chelsea-Real Madrid. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este segundo vídeo del día en el que vamos a analizar la previa del partidazo de mañana de Champions. Esa ida entre Chelsea y Real Madrid en Stamford Beach, al final con público. Habéis tenido un primer vídeo en el canal en el cual hemos hablado de actualidad del Barça y tal, de la renovación de Dembélé, de Pedri, etc. Así que si no lo habéis visto, irlo a ver, lo tenéis aquí arriba en una tarjetita. Pero vamos a centrarnos ya en el vídeo de este, en el vídeo de previa. Normalmente lo suelo traer el mismo día del partido, pero he querido traer un día antes para que tengáis más tiempo para verlo. Porque hay gente que igual a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde no le da tiempo a verlo, se le junta con el partido y ya no se ven los vídeos de previa. Así que, oye, para que sepáis, para que estéis actualizados a última hora. Si mañana hay una noticia de última hora, que hay alguna lesión en el Madrid, lesión en el Chelsea, cualquier tipo de novedad, la tendréis en el canal también. Pero vamos a analizar el vídeo de hoy los 11, cómo creo que puede jugar el Chelsea, cómo creo que puede jugar el Madrid y cómo debería. También, sobre todo, cómo debería jugar este Real Madrid. Que ya digo, llega un momento de forma algo malo porque el otro día contra el Celta todos lo vimos que el equipo no está. Es decir, el equipo ni está ni se le espera, ya lo vimos contra el Barça, pero contra el Celta si no llega a ser por los penaltis no ganamos el partido. El Celta no fue superior al Madrid, el Madrid no llegó prácticamente nada a puerta y la verdad es que llega un momento de forma algo malo. Bueno, de forma no, de dinámica mejor dicho, porque de forma viene bien, las segundas partes suelen ser mejor que las primeras. El equipo físicamente se le ve bien, no tan bien como al principio de temporada, pero dentro de lo que cabe, después de no rotar en toda la temporada de Ancelotti, el equipo con Pintus, pues está en un nivel de forma óptimo. ¿El qué pasa? Que no hay juego, no hay un estilo que defina el equipo y lógicamente eso los jugadores lo notan. Y si no hay un jugador que esté por encima del resto, pues no acaba brillando el equipo, ¿no? En cambio el Chelsea, pues bueno, estaba haciendo una temporada bastante, bueno, bastante, estaba haciendo una temporada buena. No tan buena como la pasada cuando llegó Tuchel, pero aún así estaba haciendo buena temporada. Pero ¿qué pasa? Que el otro día perdió en casa con el Brentford 1-4. Es decir, llega un momento de dudas, de dudas porque el equipo no está bien, el equipo sabemos que está atravesando unos momentos de que Abramovich se va a ir, están buscando comprador, no le dejan venderlo, no sabe si el año que viene van a seguir estos jugadores, este entrenador o qué, porque es una absoluta interrogación, una absoluta incógnita el futuro del Chelsea. Y claro, eso el jugador es merma mentalmente, ¿no? Es la baza que tiene el Madrid, es la baza que puede tener el Madrid para pasar esta eliminatoria, porque si no, si el Chelsea no tuviera estos problemas y tal, el Chelsea ahora mismo llega mucho mejor que el Madrid, las cosas como son. Futbolísticamente hablando, sinceramente el Chelsea lo veo algo mejor que al Madrid. Pero ya sabemos que esto es fútbol, que esto es la Champions y que en Champions el Real Madrid se transforma, también hay que tenerlo en cuenta, porque ya lo vimos con el PSG, que sin hacer nada en toda la eliminatoria, el Madrid le bastó 18 minutos buenos en el Bernabéu para remontar la eliminatoria y pasar a cuartos de final. ¿Pasará lo mismo contra el Chelsea? Todo por decidir, ya sabemos que en la ida con el PSG sufrimos bastante, no llevamos un buen resultado a pesar de la derrota 1-0 allí en el Parque de los Príncipes, esperemos que mañana no se repita y si se repite esa derrota, que sea por la mínima, para que así en el Bernabéu pueda haber pues ese ambiente de remontada como hubo con el PSG. Vamos a ver los posibles 11, los que quiero que salgan y los que creo que van a salir. Bueno, antes de que digáis nada, en el Madrid he puesto la alineación que me gustaría que saliese al campo, y en el Chelsea he puesto la que creo que saldrá al campo, es decir, en el Chelsea es muy difícil adivinar el 11 porque Tuchel va variando entre muchos esquemas, la 4-3, la 3-4-2-1, la 3-5-2, también ha optado esta temporada mucho por ella, es muy difícil acertar tanto el esquema como los jugadores que saltarán al campo. Aún así he puesto a Mendy en portería con Christensen, Thiago Silva, Rudiger en defensa, ojo, cuidado aquí no haga Tuchel la entrada de Chaloba en vez de Christensen, pero he puesto a Christensen, creo que puede partir de inicio. Azpilicueta, carrilero derecho, Marcos Alonso, carrilero izquierdo, Kanté, Jorginho en el medio, aquí he tenido muchas dudas entre poner a Jorginho y Kovacic o a Kanté y Jorginho, la verdad es que tengo esas dudas pero creo que Jorginho será el fijo, y Kovacic o Kanté, lo que pueda variar. Y luego arriba Pulisic y Mason Mount escudando a Havertz, ya sabemos que Lukaku no tiene cabida en este equipo, ha jugado algunos días pero no suele ser de la partida, y Werner pues rota bastante con Pulisic y tal, pero Havertz y Mason Mount creo que son indiscutibles ahí en el once y creo que van a estar sí o sí en el once de mañana. ¿Dudas para este once? Pues ya digo, Christensen o Chalova, Kanté o Kovacic y Pulisic o Werner. La verdad creo que son las únicas dudas que tengo para este once, pero me decanto por este finalmente. Y al final en el Madrid, pues oye, este es el once que a mí me gustaría, con Kurtán, Portería, Militao, Álava, Carvajal, Mendy, Casemiro, Valverde, Camavinga, Modris, cuatro en el centro del campo, y arriba Benzema y Vinicius con total libertad. ¿Por qué este once, Diego? Bueno, ya vimos con el PSG tanto en la ida y la vuelta como, bueno, tanto en la ida como en la vuelta, que en el centro del campo nos superaron por todos lados. Creo que con este centro del campo podríamos incluso dominar, pero también con este centro del campo podríamos ir a una presión, podríamos ir arriba a la presión, con una presión en una 4 de 3, claro, una presión sería algo así, con Vinicius izquierda, Benzema arriba y Valverde a la derecha, en esa presión, luego ya en estático, ya Valverde va al medio, Modris se queda como librando de media punta y Benzema y Vinicius arriba para salir a las contras. Lógicamente con Valverde preparado también para salir a las contras con esa velocidad que tiene el uruguayo. Pero creo que este es el mejor esquema posible para combatir al Chelsea, porque si no el Chelsea nos puede dominar bastante, sobre todo porque Pulisic y Meizomón aquí a la espalda de los centrales pueden hacer bastante daño a Casemiro y si está Kroos y Modric, Meizomón y Pulisic van a brillar como quieren, porque no son extremos fijos. Pulisic igual parte de banda, pero siempre va a acabar aquí y Meizomón lo mismo, igual parte por aquí, pero va a acabar en el centro. ¿Por qué? Porque son Azpelicueta y Marcos Alonso los que suben bastante por los carriles. Entonces, creo que si no hay medio centros que ayuden a Casemiro, como pueden ser Valverde y Camavinga, creo que vamos a sufrir bastante. Entonces, como jueguen Kroos o Modric, solamente con Casemiro, dar el partido por perdido. Es decir, creo que Meizomón y Pulisic ya nos bailaron el año pasado, acordaos de ese partido, acordaos lo que sufrimos. Si vuelvo a repetir Ancelotti el mismo error de en la ida del PSG y en la vuelta del PSG y el error que tuvo Zidane el año pasado con el Chelsea, nos van a volver a dominar. Entonces, creo que hay que verse esos vídeos, creo que hay que verse que necesitamos cuatro centrocampistas, estos cuatro creo que son los mejores. Entonces, Kroos, ¿por qué lo dejo fuera? Porque creo que Kroos para ir a la presión no y para defender como necesitamos defender a Pulisic y a Meizomón, tampoco. En cambio, Camavinga y Valverde respaldados por Casemiro, escúchame, creo que hay que dar paso a lo nuevo, hay que dar paso a lo que está en forma, a los que están bien físicamente y creo que Valverde y Camavinga creo que lo podrían hacer de lujo mañana por la noche en Stamford Beach. Y Modric en esta posición que no requiere que esté defendiendo constantemente, sino que es el adecuado para salir a las contras, para dar esa conexión entre el centro del campo y Vinicius y Benzema, creo que también sería lo más adecuado. No de falso 9 como estuvo con el Barça, que eso no lo entendí para nada, sino por detrás de Benzema y de Vinicius. Es decir, no es Modric de falso 9, no lo pinto ahí, no, es un 4-4-2 en rombo, en el centro del campo. Entonces, creo que es lo mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que creo que sacará Ancelotti? Vamos a ponerlo. Creo que, sinceramente, será Casemiro, será Modric. Quiero pensar que va a pensar un poco Ancelotti y va a poner a Valverde en el medio en vez de a Kroos. Quiero pensar, ojalá. Voy a optar por eso, venga. Voy a optar porque Ancelotti se da cuenta y saca Casemiro, Modric, Valverde, Asensio, Benzema y Vinicius. O bueno, mejor dicho, mejor dicho, creo que va a hacer esto. Ahora que me doy cuenta, creo que va a hacer esto. Kroos en el medio, con Modric, Casemiro y Valverde aquí en banda. Que espero que Valverde, cuando sea en defensa, sea algo así, sea lo que he dibujado yo antes, en vez de que me venga Kroos, pero, sinceramente, creo que no. Creo que va a ser Valverde en banda, con Kroos, Modric y Casemiro. Atrás de esa defensa, arriba de esa delantera, es lo único. Ponerme en comentarios qué once sacáis vosotros. Si el que creo que va a sacar Ancelotti, que es este, o el que he puesto yo antes, ¿vale? Para saber por dónde tiráis vosotros, o si tenéis uno distinto, ponerlo también en comentarios. También una idea que sería buena, en ese 4-3, sería meter a Valverde aquí por Kroos, y aquí en banda, en vez de Asensio o Rodrigo, yo, sinceramente, prefiero a Bale. Yo es que, sinceramente, prefiero sacar a Bale antes que Asensio o Rodrigo. Sinceramente, ¿eh? Me podrán caer palo lo que queráis, pero yo veo mejor, a este nivel Bale, a este nivel de mierda de que está Bale, lo veo mejor que el mejor nivel de Asensio o Rodrigo que he visto en el Madrid. Sinceramente, ¿eh? Es decir, además, ser un jugador experimentado para este tipo de partidos, Asensio y Rodrigo no acaban de demostrar nada, así que antes que sacar a Asensio o Rodrigo, saco a Bale por la derecha, y en el medio a Casemiro, Modric y Valverde. Pero en la vida saco mañana a Kroos, en la vida, con el baile que nos dieron el año pasado, Chelsea en el centro del campo, con Kroos en el centro del campo, no quiero volver a repetirlo. Es que no quiero, no... se vería un error bastante gordo. Así que, no sé, claves para el partido de mañana, el Madrid, no irá a la presión porque no sabe hacerla, es decir, saque al 4-3 o saque al 4-4-2, esperar en campo propio al Chelsea, que vengan ellos, dar el balón al Chelsea, que vengan ellos, y buscar a las contras a Vinicius y a Benzema. Pero con ese centro del campo, es propicio para jugar un fútbol vertical, el fútbol que practicamos al principio de temporada, un fútbol de dos o tres toques, plantearte en área rival. Recuperas, más o menos, en esta zona del campo, en dos toques, buscar a Benzema, a Vinicius, y como está Modric, como he dicho antes, en ese esquema que he puesto, voy a volverla a poner para que me entendáis, meter a Camavinga aquí, voy a meter a Benzema aquí, a Modric, bueno, Valverde por la derecha, Camavinga por la izquierda, salir en cuanto puedas, en cuanto recuperen, Valverde a Camavinga, buscar a Modric, y que Modric busque el espacio a Benzema y a Vinicius. Ese es el juego que yo haría mañana, si fuera, lógicamente, Ancelotti, si fuera el entrenador del equipo. Pero nunca, nunca, nunca ir a buscar al Chessy a la presión, porque el año pasado es lo que hicimos, y nos pillaban a la espalda constantemente. Tuvieron un montón de ocasiones, y sobre todo, Casemiro, que no salte, que no salte para estas zonas del campo, como hizo el otro día, por ejemplo, contra el Celta, como hizo contra el Barça, saltar por estas zonas. No, 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 Casemiro aquí, como si fuera un tercer central, con Milito y con Alaba, y que sean Camavinga y Valverde los que barran por aquí todo este espacio, ¿vale? Pero Casemiro, no saltes por esta zona, porque entonces así estás perdido, la verdad. Y que el Chelsea te domine, no tenemos ninguna prisa, un 0-0 ahí en la ida, hasta te lo firmo, la vuelta se juega en casa, que es lo importante, no hay que volverse loco, hay que buscar una contra, hay que buscar el momento adecuado, hay que esperar el momento adecuado, mejor dicho, y ya digo, este sería mi once para mañana, y el once que creo que podría sacar Tuchel en el Chelsea. Así que nada más chicos, lo voy dejando por aquí, ya digo que mañana haremos una previa más extensa con invitados en el canal, en el canal de Twitch a partir de las 7, si no me seguís en Twitch, irme a seguir, lo tenéis aquí abajo en la descripción, de hecho, ahora cuando estoy viendo este vídeo, estaré en directo haciendo modo carrera del PSG, que lo empezamos ayer, pasaos a ver cómo lo llevo, no sé si luego haré reacción del City y del Atleti, depende cómo me encuentre de ánimos y tal, pero pasad por mi canal de Twitch, seguidme si todavía no lo hacéis, porque hacemos bastante contenido por ahí todas las tardes, y poco más, un like se agradece, suscribíos al canal, activad la campanita, comentad que os ha parecido, y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.